Miles de chilenos con banderas nacionales salieron a las calles de la capital y otras ciudades del país para celebrar el aplastante triunfo de quienes rechazaron la propuesta de nueva constitución, con un 61.8% de los votos en el plebiscito. Chile es y será un país de libertad, fue una de las consignas más repetidas esta noche en los barrios más acomodados de Santiago de Chile, donde jóvenes, ancianos y niños tomaron plazas y carreteras a bordo de vehículos entre gritos de júbilo, oraciones, fuegos de artificio y descorche de botellas. Desde un exclusivo hotel en el corazón de la comuna de Providencia, uno de los municipios con más recursos de todo el país, el comando del rechazo recibió en pantalla gigante los contundentes resultados del servicio electoral, desatando la alegría pero también la sorpresa en el lugar por la holgada diferencia que dio la victoria. Como en otros países de Latinoamérica, el llamado voto evangélico ha protagonizado una remetida política considerable en las últimas elecciones chilenas y el cierre de esta fase en el proceso constituyente no fue una excepción. Con este resultado, se mantiene la ley fundamental actual escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet y reformada parcialmente durante el gobierno de Ricardo Lagos. Solo el 38.1%, un porcentaje muy inferior al que pronosticaban las encuestas, apostó por aceptar la nueva Carta Magna, que consagraba un nuevo abanico de derechos sociales en un país con la mayoría de sus servicios básicos privatizados, incluidos los derechos de agua.